El próximo domingo 10 de junio, los candidatos debatirán y defenderán sus propuestas. Por segunda ocasión tendrás la oportunidad de conocer sus ideas. Falta poco tiempo. Escucha, piensa y decide. Recuerda que en la democracia tu elección cuenta. Segundo debate de candidatos a gobernar el Estado de Jalisco. Sintonízalo este domingo 10 de junio a las 10 de la mañana. Con el Instituto cuentan las propuestas. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Gracias.